hola amigos de cancún channel y contrapunto noticias estamos en el día de elecciones 2021 estamos en la avenida las torres en el fraccionamiento portobello donde están instaladas dos casillas una básica y una contigua son 6 8 35 y apenas están abriendo casillas la casilla es la 0 60 661 vamos acercándonos como saben se van a elegir 11 presidencias municipales 11 sindicaturas 117 regidurías y 4 diputaciones federales como vemos tenemos mucha influencia de votantes ya hemos recibido algunas quejas de que las casillas empezaron a abrir tarde una de ellas es esta y y bueno una servidura emitirá su voto aquí esa fila de la l a la z disculpa cuánto tiempo llevas esperando pues desde antes de los 8 de la mañana sí y hubo fila imagino que tienes que ir a trabajar no exactamente y no me parece muy justo que toda la gente que tienen que trabajar en el turismo no pueden votar porque la mayoría trabajan desde ya hasta más tarde en la noche un día solamente para votar verdad claro que sí sí pues gracias no muy bien muchas gracias estamos viendo aquí que están los de la mesa directiva están haciendo dos filas porque hay dos casillas y bueno como ven hay problemas porque la gente no está conforme porque ya lleva mucho tiempo aquí esperando vamos a hacer un pequeño corte porque me toca votar a mí gracias